Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él sus discípulos lo despertaron diciendo ¡Sálvanos Señor! ¡Nos hundimos! Él les respondió ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que hermosa esta lectura la palabra del Señor Aquí entonces como siempre hemos dicho también ayer el domingo anterior Ahora ya estamos yendo un poquitito más adelante ¿verdad? Décimo segundo domingo Yajamae Seina décimo segunda semana por lo tanto Nos hace recordar que estamos navegando Navegando ¿verdad? Y las olas, el agua siempre decíamos significan los obstáculos en nuestra vida Opeacoñate, Yahwehrekota siempre Pero Dayakriyei Ana Pero atención, dijimos ya que es importante que despertemos al Señor Le tengamos despierto al Señor Le tengamos entonces al Señor aquí en nuestra realidad, en nuestra vida Pero antes de hoy le ya calculara Ni a mañana ya es sana ¿Será que nosotros le tenemos al Señor a nuestro lado? O el Señor está durmiendo El Señor está en la barca Eso es lo interesante ¿verdad? Porque ellos subieron a la barca Sus discípulos lo siguen cuando Jesús sube a la barca Es decir que Él entra Siempre la barca significó la iglesia La iglesia quiere decir comunidad Yajamae Coñande Eclesia quiere decir el Atihuazú Significa toda nuestra nación Significa todo nuestro país Significamos todos nosotros juntos Y entonces ellos lo siguen Dice aquí Jesús es el que sube Jesús es el primero entonces que nos llama a reunirnos De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande No nos asustemos porque las tormentas tenemos siempre en la vida Y esto es lo que tenemos que estar muy cautos Tenemos que estar abiertos, atentos a la gracia de este Dios que nos llama Se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca Mientras tanto Jesús dice dormía Acercándose a Él sus discípulos lo despertaron diciéndole Sálvanos Señor nos hundimos Y esto es lo importante que nosotros tengamos en cuenta Jesús nos devuelve un poco ante esta situación Haciéndonos una pregunta ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe Las tormentas cuando vienen Entonces quiere decir que el Señor está con nosotros ¿Por qué ahora nos desesperamos? Ah, la respuesta será Si Jesús nos pregunta por qué tienen miedo Hombres de poca fe Quiere decir Porque decimos que hemos hecho nuestro bautismo Nuestra primera comunión Nuestra confirmación Quiere decir que En nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra política, en nuestra nación No son los criterios de Dios Los que están primando Sino que son criterios nuestros Nuestra nación Nuestra nación Nuestra vida Nuestra religión, digamos Debe moverse Porque el religarse Tiene que ser justamente lo que tiene que primar En nuestra sociedad, en nuestra vida Mirar nuestra propia existencia Pero desde los valores que Dios, nuestro Creador, nos ha regalado Y nos pide por lo tanto que sea la primacía Es decir, lo elemental, lo fundamental Desde ahí tenemos que comenzar a organizar todo lo demás La familia tiene que organizarse desde la oración Tiene que organizarse desde la honestidad Tiene que organizarse no desde la corrupción Desde el planillarismo Del deep wave y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, es para movernos Es para despertarle al Señor Porque quiere decir que no tenemos confianza De que vamos a estar mejor No tenemos fe entonces De que vamos a estar todos mejor Con el Evangelio de Jesucristo Pensamos que vamos a estar mejor Porque nosotros estamos haciendo Porque se la se valea Porque se la apopeamos No Tienen que ser los criterios Les aseguro Y al Señor, mejor dicho Nos asegura y nos dice Que si nosotros Nos preocupamos verdaderamente De la comunidad Nos preocupamos verdaderamente De la gente Evidentemente Que estaremos todos mejor Que así sea Que así sea El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo